¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a ver primero, a ver producción, una imagen porfa, gracias, del nuevo Random Booster volumen 24, no 20 que, 24, si 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 24, vean pues primero pensamos que era fake, pero no, es una imagen no oficial obviamente, ya se los había comentado, pero se ve bastante bastante interesante, más que nada que vamos a ver Bey por Bey y vamos a desglosar sus piezas porque ya se liberó casi todo. Así que vamos para allá, a ver, vamos a ver que tenemos por aquí y bueno, a ver aquí tenemos el primero que va a ser este Fenix en color dorado, está, bueno en la persona a mí ya no me gusta tanto los Bey dorados, pero pues habrá quien sí porque he visto que los tienen muy hypeados con eso. Tenemos aquí un disco 4, lo conocemos de toda la vida, ya lo hemos visto muchas veces y lo curioso es que va a venir con Defense, pero, 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 este Driver Defense va a venir con la fusión metal, va a traer el arillo este, el de plástico, va a ser de metal con el anillo, con el resorte reforzado. La verdad chicos, esos nuevos Drivers me llaman la atención, sí, pero, 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 pero chicos, si con los Driver Dash he visto que mucha gente se queja de que rompen los dientes de sus layers con los Driver Dash, no me quiero imaginar con estos Driver Metal, qué es lo que va a pasar, puesto que si, si tiene el resorte similar o más fuerte que uno normal o parecido a un Dash, pues los, les digo, ahora sí los Driver van a sufrir, bueno, en sí no los Driver, los Layers van a sufrir bastante con esto, Pero pues me gusta, me gusta el color, está simpático, no son colores definidos completamente, a excepción de los de Driver, ¿vale chicos? Ahora vamos a ver el siguiente, ¿cuál es? Bueno, pues aquí podemos ver un Master Diabros, que la verdad en ese tono oscuro está precioso, aunque les digo, estos originalmente ya los habíamos visto en colores Chase o colores oscuros, pero pues eran ediciones muy exclusivas de sorteos o de rifas, Entonces, es bueno tenerlos ahora sí un poquito más accesibles para todos, sí, pero pues los anteriores se van a evaluar bastante, ¿no? Aquí tenemos un disco cero, igual pues ya lo conocemos, esta Zephyr, Zephyr, si es Zephyr o Zenith, creo que es Zephyr, no, les digo, siempre confundo ese entre el disco y el Driver, siempre, siempre los ando confundiendo, ¿eh? Pero, vean, la verdad, ese tono oscuro me encanta de Master Diabros y ya sabemos que esa base, pues, Gachinko tiene tanto giro izquierdo y derecho, así que va a ser una, es una buena apuesta, puesto que no había salido en Random Layer, Y, pues, la única manera de conseguirlo era comprando el Master Diabros, ahora sí el Starter, que viene con el Streaming Launcher, o si tenías la suerte y eras de Japón, pues, ahora sí, por sorteo, porque la verdad, pues, ese Master en color oscuro es carísimo hasta la fecha, Pero, le digo, pues, qué bueno que lo sacaron así, porque son piezas más accesibles para todos, ahora sí, piezas Chase para el pueblo, muchachos, a ver, vamos a ver qué tenemos con, a ver, vamos a ver el siguiente, bueno, pues, tenemos a Varian Lucifer, con el chasis doble 2 Defense y el Driver Orbit, pues, en esta ocasión no le metieron nada metal, nada nuevo, pero, la verdad, esa variante del Varian en como naranja, se ve muy, muy chida, se ve muy interesante, Aparte, ya sabemos que el chip de Lucifer, trae metal, es uno de los más pesados que puede haber en el juego, en este, en Sparking, así que, pues, sí, irá bien para complementar algún, pues, algún combillo, ¿no?, que tengamos por ahí perdido, el chasis doble 2 Defense, la verdad, se ha quedado muy rezagado en el competitivo, puesto que, pues, las lenguitas estas, no, no sé, ahora sí, ahora sí, de giro derecho, contra giro derecho, lo frenan mucho, para los, ahora sí, para ecualización de energía, están bien, Pero, pues, siento que hay otras opciones, ¿no?, un poco mejores, aunque, ya sabemos, ya sabemos, que si se le caen las, estas como lenguitas, como los pétalos, lo puede seguir usando, sí, y tiene un ataque bestial, el detalle, es ilegal usarlo, chicos, hay reglas específicas, a veces, para cada pieza, y es lo que, de repente, pues, a muchos se les pasa, o, o se les olvida, bueno, no es que se los olvide, simplemente pasan por alto, y, pues, no leemos bien toda la folletería, ahí, yo, yo me incluyo, chicos, ¿no?, La verdad, pero, bueno, vamos a pasar al siguiente B, y vamos a ver que tenemos por aquí, y, bueno, pues, aquí tenemos a un hermoso Imperial Drago, color oscuro, también, se ve genial, así, en esos tonos oscuros, con dorado, se ven, wow, ese fue de los pocos Bates de este Random que me gustaron, la verdad, chicos, ahora sí, en nota personal, Pero, bueno, el combo no le favorece mucho, la verdad, tenemos un disco 7, y un Driver Eternal, la verdad, para Imperial Dragon no le va tan bien, pero, 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 ya, el puro Layer de Imperial es una pasada, ¿por qué? Porque, porque Imperial, recuerden que tenemos la, la, la posibilidad de despertar su poder, que salgan más las garras, que se retraigan, y que salgan más de un lado, aparte que, pues, esto trae todo, trae plástico, trae rubber, trae metal, o sea, es la triada perfecta, para poder dar un ataque tremendo, y sacar al oponente lo más rápido que se pueda del estadio, ese Drago, les digo, ese Imperial está muy, muy bonito, Aunque, aunque les digo, pues, ya, los que tienen los otros, pues, las otras versiones de Rifa y todo eso, pues, la verdad, sí, hay que empezar a, pues, a moverlo, porque, bajan de precio, chicos, ya sabemos que mientras los Bates exclusivos salgan en Random, van a empezar a bajar de precio, entonces, pues, ya, les digo, tenemos Imperial para la raza, para la banda, que somos hashtag pobreza. Y seguimos con las piezas Golden, chicos, ahora tenemos un King Helios, que la verdad, King Helios, ya la hemos visto varias veces, bueno, la hemos visto nada más en roja con King Favnir, en el Random Booster volumen, si no mal recuerdo, fue en el 20, 20, 21, no recuerdo ahorita bien, chicos, con el chasis, uno defensa, el que ya sabemos que va perfecto para él, para hacerlo de 5 o de 10 alas, muy parecido a Salamandra, y con el Driver Survive, este, pues, no tiene mucha ciencia, chicos, más que es de color dorado, y, si se fijan, los de color Golden, traen piezas como muy, eh, muy X, ¿no?, la verdad, la verdad, pero, pues, vamos a ver que, que tal se desempeñan, la verdad, pues, yo espero, yo tenía esperanza de que saliera a esta Survive Metal, ahora sí, con el resorte igual y la, y la piecita de plástico en metálico, pero, al parecer, va a venir normal, ahora sí, sin tanto problema, sin tanto rollo, y, pues, bueno, chicos, que les puedo decir de King, de este King Helios, me gusta el Bey, sí, pero, la verdad, no lo sé, yo siento que en este Random, es el cierre, del Sparking, para dar una nueva evolución, esperemos que sea cierto, o no, pero, que salgan más Limit Break, no estaría mal, ahora vamos a ver el siguiente Bey, que tenemos por aquí, y, y, bueno, pues, aquí tenemos un, Super Hyperior, que la verdad, en ese tono, igual, negro con dorado, le va precioso, además, su Sparking Chip, es de color verde, que resalta bastante, pero, en serio, bastante, viene con el preciosísimo, este, uno, Attack, ese ya lo conocemos igual, va perfecto para los de tipo Attack en Sparking, y, aparte, este viene con un nuevo Driver, este nuevo Driver, tiene la connotación, o, bueno, la abreviatura, QC, que, a mí, se me hace que va a ser algo así como una Quick Dash, pero, no lo sé, no lo sé, chicos, esperamos que traiga a Rubber, para aumentar el poder de ataque de su, de este, Super Hyperior, que ya ven que lo, que los hermanos Asahi son los protagonistas, obviamente, entonces tienes que tener buenos Bey, además de que ya sabemos que los Random Boosters siempre, siempre hacen combinaciones muy, muy extrañas, y, pues, es lo que me gusta de los Random, la verdad, en lo personal, aparte del cambio de color, que luego traen piezas que, la verdad, por la mente, nunca te hubieran cruzado usarlas con ese tipo de Bey, pero, la verdad, pues, le digo, este nuevo Driver, con la, con la abreviatura, este, QC, me llama la atención, me llama la atención, no es metal, pero, pues, les digo, me llama bastante la atención, a ver, vamos a ver qué más tenemos por acá, cierto, tenemos el otro Glade Ragnaruk, igual en color oscuro o negro, igual, casi todo esto viene con tonos dorados y rojos que les van perfectos, este va a venir con uno, Stamina, el chasis normal, que le puedes poner un disco, el disco 5, pues, creo que era completamente innecesario, le hubieran puesto algo un poquito mejor, pero, bueno, también este va a venir con el Driver Trance, de hecho, Trance es un Driver que, a mí, en lo personal, me gusta mucho usar, pero, su versión Dash, ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de cambiarlo tanto ataque para defensa, y, pues, verlo nuevamente en un Random está bien, pero, me hubiera gustado más que le hubieran metido Dash, sinceramente, chicos, además de que ese Glade Ragnaruk, la verdad, está muy, muy bonito, y además de que ese, también, como se los había comentado, muchos de los colores oscuros que están llegando en este nuevo Random son exclusivamente de, pues, de rifas y de sorteos, entonces, la verdad, pues, para tenerlos al alcance de todos, no está nada, nada mal, aunque, sinceramente, yo siento, yo siento que también hay mucho reciclado, mucho que se quedó, pues, en el tintero, pero yo creo que, como por lo mismo de que, varia gente ya se desanima de entrar a las rifas estas, se quedaron bastantes, entonces, decidieron, pues, liberarlos, ¿no?, así en un Random Booster para todos. Y, bueno, ahora seguimos con la joya de la corona, con el First Uranus, que, la verdad, a todos nos tomó por sorpresa, incluso a mí. Uy, producción, ¿qué onda con esa imagen de First Uranus? La verdad, ay, esa producción. Pero, bueno, disculpen el Full, el, ahora sí, el High Definition, el 4K, pero, bueno, este First Uranus va a venir con el Sparking Chip metálico, este, que viene con el set de los Limit Break, va a venir con el chasis sencillo 1 Defensa, con el disco doble cero, y, curiosamente, este va a venir con la Metal Assail, que fue lo que, les digo, que está, nos explotó la cabeza a todos. Esa Metal Assail, pues, va a venir, obviamente, con metal, aparte, dicen que va a venir con el resorte reforzado, como si fuera un Dash. Así que, preparen sus Ledger, muchachos, porque si con los Driver Dash, los dientes se les rompían de sus Ledger, con estas modificaciones metal, yo siento que muchos Ledger van a sufrir y se van a quedar chimuelos. Pero, pues, vamos a ver qué tal, en lo personal, quiero conseguir un par de estos Random Booster nuevos, más que nada, la, ahora sí, la Metal Defense y esta Metal Assail, porque, la verdad, me llaman mucho, mucho la atención. Y ahora sí, vamos a pasar con ya de lo último, lo nuevo, el Dead Salomon, que, la verdad, está hermoso, hermoso, pero hermoso, con ganas, ese tono rojo le va perfecto. Y sí, chicos, ya se los había dicho, yo me equivoqué, creí que va a ser edición WVBA, porque ya sabemos que muchas ediciones WVBA son rojas, pero, vean, está hermoso, además de que Salomon, ya igual sabemos que es de, de rifa, y es el Sparking Chip más pesado hasta el momento. Entonces, qué bueno que ya lo vamos a tener un poquito más accesible, en cuanto yo sepa bien, en cuánto va a estar, o que se pueda hacer preventas, las voy a hacer, no se me olvida, chicos, y, pues, bueno, qué más les puedo decir, muchachos, mmm, pues, el nuevo Jet Wild Run, pues, mañana esperemos tener la prueba de combate, y, aparte, algo que se los había prometido en otro video, cómo descargar el Base Camp. Para el Base Camp ya sabemos que necesitamos varias cosas, necesitamos un VPN, el cambio de ubicación y todo eso, que es muy, muy tedioso. Pero, aquí me gusta consentirlos, me gusta hacer las cosas sencillas, tengo la aplicación, la más nueva, la 3.5, si no mal recuerdo, y se los voy a dejar en un link para que lo descarguen aquí abajo, en la descripción. Así que ya saben, chicos, si les gustó, dejen un like, un comentario, y si es posible, compartan con un amigo. Yo me despido, hasta luego. Música Música Gracias por ver el video.